La verdad que estamos muy contentos en comenzar este nuevo proyecto que se llama El Deporte en tu Barrio, donde acercamos propuestas deportivas y de actividad física en general a los centros vecinales. Si bien los centros vecinales ya tienen actividades que son propias, la idea es acercar propuestas que no se hagan en esos centros vecinales y poder brindar a otro grupo etario que a lo mejor no se estaba abarcando en el centro vecinal con actividades físicas, recreativas, actividad física, actividad de entrenamiento, actividad deportiva. Nosotros tenemos distintos centros vecinales acá en nuestra ciudad y también tenemos El Fuerte y La Curva. Esto es todo lo que abarcaríamos con este programa. En cada centro vecinal se van a llevar dos o tres propuestas diferentes a lo que ya se tiene. Tenemos preparación física, hay bailoterapia, hay ritmos, tenemos aerolocalizada, actividad física para adultos mayores, también estamos trabajando con la oficina de discapacidad para ver si podemos acercar algún tipo de propuesta relacionada también con la actividad física adaptada, que nosotros es algo que ya venimos realizando a través de las redes y de nuestro canal de YouTube también. Después tenemos preparación física deportiva orientada a las distintas disciplinas que nosotros venimos trabajando en el polideportivo, básquet, handball, fútbol, volei, que también vamos a llevar a los centros vecinales, el atletismo. Y después lo que es obviamente la bailoterapia, que era una de las disciplinas que también teníamos disponibles, la parte de ritmos, aerolocalizada. Teníamos pensado iniciar a principios de octubre, se complicó la situación en la ciudad, entonces hemos extendido el periodo de la inscripción. Toda esta semana y la semana que viene va a ser el periodo de inscripción. Se pueden inscribir de manera telefónica, comunicándose al polideportivo, donde se les va a informar todas las actividades que tenemos disponibles, los horarios, se va a decir quiénes son los profes que van a estar a cargo y qué documentación hay que presentar. Sabemos que con todos estos protocolos nuevos para garantizar la medida de bioseguridad, el COE dispone un montón de requisitos para hacer actividad física, entonces también estamos listos y estamos preparados para cumplir todos esos protocolos y en la parte administrativa hay un momento que se van a tener que acercar al polideportivo para llenar unas documentaciones y ya con eso estaría cerrada la inscripción. Alguna actividad de ellas arrancaron, en el caso de San Miguel con el hockey, el Nicolás Batero con el fútbol femenino y bueno, de a poquito, con el programa este de Deporte en tu Barrio vamos a tratar de que se activen con las actividades que no tenían ellos, las que se realizaron acá en el poli, bueno, sacarlas al barrio, como dice el eslogan. El tema, bueno, el tema justamente cultural está un poco frenado, así que le vamos a mostrar a lo deportivo para que realmente abran las puertas porque lo están necesitando la gente grande, los chicos y bueno, vamos a ver las actividades que se van a ir desempeñando a medida que se están adoptando la gente desde acá, desde el mismo poli. Esa era la idea también de la gestión esta, de descentralizar un poco lo que es el deporte, bueno, en el tema cultural y social también, pero en este caso con el deporte lidera de Centrar y bueno, justo con este año de pandemia nos toca sacar las actividades del poli y descentralizarla justamente y llevarla a los centros y bueno, estuvo una buena repercusión, está frenado ahora con el tema de esto, del brote que hubo acá, que bueno, nos puede llegar a una semana o dos retrasar, pero lo vamos a hacer, Julián. Cualquier información que se llegue en el poli va a haber actividades tanto para niños como para adultos y bueno, virtualmente o por presencia se acercan al poli y queda que les vamos a estar dando toda la información.